Seguimos aquí en este atardecer, aquí en Bahía de Quino, en el muelle. Aquí Andrés los llamamos. Bañándose acá viene el lucidiano. Hola. Invítalos a que vengan, asistidos. Primos. Vengan a conocer. Sonora. Sonora. Está muy bonito. Está muy bonito. Aquí estamos en la bahía. Aquí estamos en la bahía de Quino. 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 En el muelle. En el muelle nuevo. En el muelle nuevo. En el muelle nuevo. En el muelle. En el muelle nuevo. En el muelle de Sofía. En el muelle. En el muelle. Gracias.